Se ha democratizado el Consejo Directivo de la SUNEDU con el fin de tener una representación más objetiva, más clara. La mayoría del Congreso se ha declarado enemiga del futuro del Perú. Los detractores de la ley universitaria han votado cambios que socavan la rectoría del MINEDU y destruyen la autonomía técnica de la SUNEDU para regular a las universidades. La nueva ley universitaria del 2014 en pocos años incrementó significativamente la investigación, mejoró la competitividad de los profesores y benefició a los alumnos garantizando su derecho a una cabal educación. Falta mucho, pero estábamos en el camino correcto. Hoy nos quieren volver al abismo. La alianza entre el mercantilismo y la retórica populista han iniciado la contrarreforma universitaria. Los más perjudicados serán los jóvenes, porque el verdadero objetivo de la contrarreforma universitaria es rebajar las condiciones básicas de calidad. Seguir con profesores que no tienen el grado de magíster, seguir con alumnos que no realizan un trabajo de investigación para obtener el bachillerato, seguir con universidades que son negocios familiares que venden sus títulos a quien pueda pagarlos. Hay una alianza política en el Parlamento que rechaza la calidad y la meritocracia en la universidad. Ellos propugnan una visión corporativa. Quieren representantes de las propias universidades para realizar la regulación. Quieren retornar a la supuesta autonomía universitaria sin ninguna responsabilidad. Quieren volver al paradigma de la Universidad Bamba, aquella que estafó a cientos de miles de jóvenes por años. Es irracional poner al gato de despensero. Los miembros del Consejo Directivo de SUNEDU no pueden ser delegados de universidades, ni pueden ser elegidos porque no son representantes políticos, sino funcionarios técnicos. El perfil ideal debe ser el de un profesional muy solvente, con trayectoria en investigación y en gestión universitaria. Una persona reconocida por su trabajo profesional por la comunidad universitaria. Profesores, estudiantes y ciudadanos deben defender el derecho a una educación superior de calidad. Es la hora de la acción en el espacio público contra el mercantilismo y el populismo. No nos pueden robar el futuro.